bienvenido a este vídeo en el cual os vamos a mostrar este hiper 7 pro es una edición que ya es antigüito tiene unos años pero bueno es cuando venían los hiper lo que hizo tan famoso a esta marca eran estos coches que tenían bastante más calidad que los modelos que hay ahora actuales y también un componente de mayor calidad como siempre y os decimos pues es un coche muy vendido muy muy famoso y entonces pues por eso hay tantos coches y además tienen mucho mercado de ocasión en este caso pues eso mismo es uno de nuestros amigos de nuestro amigo víctor que nos lo ha enviado ya sabéis que tenemos nuestro nuestro servicio de recogida en tu casa nos lo traen te lo calculamos te lo ajustamos y te lo y te lo volvemos a enviar a tu casa directamente vale sin que tengas que molestarte en ello y además pues le grabamos un vídeo y en este particular pues hemos querido también subir no lo subimos todos todos los coches que arreglamos no subimos los vídeos al canal le mandamos le mandamos el vídeo por privado a nuestro a sus propietarios pero en algunos coches pues nos gusta subir subir alguno y en este caso pues bueno este hiper 7 pro pues hemos querido pues que lo veáis también un poquito y que también pues conozcáis su carburación aunque es la típica de todos los hiper vale porque estos motores los motores 21 suelen ser muy similares entre todos a la hora de carburarlos y bueno vamos a empezar a mostrarlo pues como bueno como podéis ver en primer lugar pues tiene una emisora una emisora de las que tiene de las que tenía la antena vale de la antigüita que viene en megahercios no gigahercios pero bueno una emisorilla que que va que van bien va bien vale de las de cristal entonces bueno esta funciona bien bien ahora el coche daos cuenta que tiene bastante bastantes componentes bastantes componentes en carbono y aluminio vale tiene bastantes cositas además nuestro amigo pues lo tiene muy bien cuidado con él le podéis ver todo el carbono que tenemos por aquí tenemos todo aquí en carbono en fin coche está 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 bien bien ocionado aquí la también también las mariposas de las suspensiones las tienen carbono vale la llantita me gusta combina bien el verde de las llantas con con la silicona de del filtro también tiene aquí este protector de este protector plástico con la brita que también le hace bien a la hora de que volquemos el coche y tal para que no sé para que no se arañe y en fin y bueno está está bastante bien le hemos ya le hemos ajustado nosotros la emisora entonces ya podéis ver que ya funciona correctamente aunque no tiene mucha fuerza el cero de dirección pero bueno pero la verdad que funciona funciona bastante bien pues como en otros modelos aquí tenemos la pequeña ruleta esta vale que lo que nos hace es limitar el porcentaje de giro del coche aquí tenemos el ajuste de carburador vale para subirlo bajarle la aceleración de relente y cuando lo tenemos en parado aunque ya sabéis que el coche cuando frena si tiene muy poco relente y de tornillo se nos va a parar de todas formas entonces tenemos que ajustarle el mínimo relente de tornillo y desde aquí pues para mientras el coche se caliente y demás pues le podemos tocar y aquí pues así para trimarle para trimarle el servo de la dirección muy bien ahora no hemos dado cuenta de que de que el filtro nuestro amigo no lo ha mandado con un filtro nuevo y está no está no está aceitado vale entonces vamos a proceder a aceitarlo y yo voy a explicar como como se hace por lo menos como como lo hago como lo hago yo bueno vamos a quitarle en primer lugar el filtro para ello voy a pagar la emisora para que no nos esté consumiendo bueno quitamos este tornillo que tenemos atrás lo sacamos voy a sacarlo directamente el codo porque ya que está suelto bueno tenemos en primer lugar la sobre espuma vale entonces la sobre espuma no la vamos a aceitar solamente vamos a aceitar la espuma interior en este caso yo lo voy a hacer con con este con este film con este aceite en spray vale a mí me gusta hacerlo así solamente vale me gusta luego meterlo en una bolsita y en la bolsita pues lo muevo para no mancharme la y ahora me gusta con un papel absorbente pues me gusta quitarle un poquito el exceso vale entonces me gusta hacerle así un poquito y quitarle el exceso para que no esté esté tampoco tan manchado vale entonces volvemos a introducir como habéis dado cuenta que el echado por dentro a todo el perímetro aunque no lo veáis completamente manchado alrededor da igual porque por dentro ya lo tiene todo no se trata de saturar lo de no se trata de saturar lo de aceite vale volvemos a montar y volvemos a montarlo en el carburador del coche fijamos le vamos a volver a poner una brida porque la hemos tenido que quitar para este carburador limpiarlo vale este carburador venía venía seca el nitrometano dentro y entonces al haberse secado no no funcionaba se había quedado pegado y no no funcionaba hemos tenido que desmontarlo y limpiarlo vale una vez limpio pues ya funciona de nuevo perfectamente como ahora comprobaréis bien una vez de que lo tenemos una vez que lo tenemos ya todo todo montado pues bueno ahora se trata de lo de siempre de carburarlo de carburarlo en un principio como yo ya o ya he dicho en varias ocasiones con esto con estos coches tenemos este este pequeño este pequeño tornillo que nos encontramos aquí el dorado vale que hay que dejarlo completamente plano pero hay que prestar atención porque este tornillo cuando le estamos tocando en baja el carburador en baja que voy a desmontar esto de nuevo me vaya a permitir que lo quite porque si no no lo vais no lo vais a poder ver bien vale voy a poner aquí para que no veáis este este tornillo al girarlo y al contarle las vueltas puede ser que no gire el de atrás el dorado entonces es interesante que cojáis otro destornillador plano y lo mantenga y lo mantenga y completamente puesto en el otro sitio que no se mueva vale entonces ahora vamos a cerrar completamente cerramos completamente este tornillo ahí lo tengo cerrado y ahora le vamos a hacer una marca le vamos a una marca al destornillador yo se lo voy a hacer aquí vale esta marca negra para contarle las vueltas entonces fijando el otro el otro tornillo para que no se mueva le vamos a abrir tres vueltas completas vale aquí llevamos 1 2 y 3 y hemos observado que aquí no se nos ha movido nada ahora nos venimos al tornillo de alta vale el tornillo de alta cerramos completamente la marca negra del rotulador la tengo aquí entonces vamos a abrir tres puertas una dos y tres yo os digo que lo he hecho en 20 vídeos las 20 veces lo mismo pero es que no necesito otra cosa es que con esa con esa carburación funciona entonces abrimos gas se vamos ponemos 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 chispos y no está ahí se ha parado porque está un poquito gordo en baja entonces este tornillo que tenemos aquí la vamos lo vamos a apretar como fijando siempre este que no se nos mueva de atrás lo vamos a apretar como lo que sería en un reloj 1 15 minutos aproximadamente vale y ahora volvemos volvemos a volvemos a arrancar le voy a subir desde la emisora un poquito el gas vale y así no tengo que estar no tengo que estar abriéndole yo el gas manualmente me pide subir un poquito ralentí entonces ralentí le vamos a subir también otros 15 minutos bien se nos sigue parando vamos a aquí el tornillo de baja le vamos a dar unos 10 minutos esta vez no le vamos a dar 15 cerrar vale siempre estamos hablando de cerrar porque el coche se está parando porque de pronto le entra mucho combustible en baja entonces necesitamos que le entre un poquito menos ah 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 Fijaos el relenque que está haciendo El relenque que está haciendo Es bastante bueno Y cuando le doy de pronto Con gatillazo no se para ya Lo tengo Podríamos subirle un poquito Relentito todavía Y el tornillo de baja Podríamos apretárselo un pelín más Pero Lo que sería Cinco minutos El tornillo de baja Relentito se lo vamos a tocar Y el tornillo de baja El tornillo de baja En un principio así estaría correcto nuestro vehículo, ¿vale? Alguien por ahí en algún vídeo comentó que para parar el coche que no se paraba tapándole el tubo de escape, ¿vale? Bueno, yo llevo muchos años, siempre lo he hecho así, no he tenido nunca ningún problema, ni cría ningún tipo de carbonilla, ni pasa nada en el motor, ¿vale? Pero bueno, el que no quiera tapándole el dedo de escape, pues le podemos estrangular el macarrón, que es el que mete la presión, ¿vale? Entonces dentro del depósito, o bien se le puede abrir la tapa del combustible, entonces al no tener presión también tapará, ¿vale? Y... pero comentaban en el vídeo que es mejor parándole el volante de inercia al coche dentro del embrague Bueno, eso no es por corregir a nadie, pero pensar que si nos dedicamos a estar frenando ese volante de inercia lo vamos a desgastar Vamos a desgastar ese volante de aluminio y va a ser un problema, yo creo que vamos a crear una avería Por lo tanto, yo voy a seguir parando los coches en el tubo de escape, porque es lo que siempre he hecho y lo que siempre he escuchado y me ha funcionado bien El que no quiera taparlo con el tubo de escape, pues que estrangule alguno de los macarrones, o el de la entrada de humo que es el que le da presión al depósito O que estrangule la llegada de combustible del coche, lo veo peor, porque lo que estamos haciendo es dejar el motor sin combustible y que se acelere sin ser necesario O bien que abra el depósito y al no meter humo dentro del depósito a presión, pues también se parará el coche, ¿vale? Simplemente lo digo a modo de alguna referencia que me habéis hecho algún comentario, ¿de acuerdo? Bueno, pues por lo demás, pues esto ha sido todo con este coche Esperemos que a nuestro amigo Víctor cuando llegue a su casa pueda disfrutarlo El coche ya lo veis que arranca muy fácil Arranca muy fácil, como os decía, lo queremos parar en el momento que no tiene presión de entrada Él va a tender a pararse, pero va a tardar, va a tardar mucho más que si lo paramos nosotros, ¿vale? Lo vamos a trancar ahí, podemos estrangular aquí el combustible Es raro pensar que el coche, aunque le tengamos la manguera estrangulada, como ahora mismo está consumiendo muy poquito No va a funcionar, ahora, que lo ponemos aquí Es muy complicado parar el coche aquí Es muy complicado parar el coche abriéndole la tapa del combustible O estrangulando los tubos del combustible Tanto de la entrada de humo, es muy complicado porque el coche a ralentir va a tardar muchísimo en parar En cambio, si lo paramos aquí, pues también se nos va a parar muchísimo más rápido y más eficiente Ahora, meterle ahí algo en el volante de inercia para pararlo Pues la verdad que yo desconozco cómo se puede hacer eso, la verdad Pero bueno, lo dicho, que sobre todo le mandamos saludos a nuestro amigo Víctor Que es su coche, gracias por la confianza en nosotros y habernos enviado su vehículo Y bueno, esperemos que lo disfrute y cualquier dudita, pues aquí nos tiene como siempre Y a todos vosotros que nos seguís, muchas gracias por seguirnos, por apuntaros al canal, por darle a Me Gusta Y bueno, seguiremos viéndonos en los siguientes vídeos Saludos desde RC Pro Granada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!